En una visita histórica que hace Sergei Shegul, el ministro de defensa a Corea del Norte, a visitar y a platicar con Kim Jong-un, el presidente norcoreano, ha dicho que el ejército de Corea del Norte es el más fuerte del mundo, según dicen, pues obviamente, los medios estatales de Corea del Norte. Pero bueno, dentro de todo esto, lo que sí podemos analizar sobre estos dichos es que, pues bueno, hay claramente una intención de unirse aún más a Corea del Norte por parte del ejército de Rusia. Y es verdad, Corea del Norte tiene muchos militares, muchos soldados, 1.2 millones de soldados se sabe que tienen, es el cuarto ejército más grande, el de Corea del Norte, no es cualquier cosa, es un país que siempre está pensando en un potencial conflicto, en una potencial guerra, es así como nacen y es así como viven. Esta imagen satelital, cambiando de tema, es una base en Camboya, donde aseguran China estaría preparando y creando una base militar en esa zona. Vamos que, según los analistas creen, los chinos están planificando crear en el extranjero, en Asia y en África, distintos bases navales, puertos y bases militares. Se cree que China tiene como objetivo rivalizar en el poder marítimo con los Estados Unidos y así, bueno, pues evitar posibles sanciones occidentales en un futuro. El ejército de China estaría planeando construir una gran cantidad de naves, de bases navales en el extranjero, dice el reporte, ya que espera proteger las rutas de navegación y fortalecer su capacidad para resistir las sanciones de Estados Unidos y sus aliados si llegan a darse. Según dice el Instituto de Navegación, llamado AIDATA, en los Estados Unidos, aseguran que Sri Lanka, Guinea Ecuatorial, Pakistán, Camboya y otras regiones serían las primeras bases de los chinos. El ejército popular de liberación de China actualmente solo tiene una base militar en el extranjero, que es en África, en el cuerno de África, por donde pasa, por cierto, mucho del petróleo mundial. Ahí están, ahí están puestos. De hecho, junto a la base china están muy cerquita de ahí una base de los Estados Unidos. En lo que es la idea, pues de proteger, vamos a verla, vamos a verla, vamos a meternos rápidamente. En esta región, que es tan peligrosa, digamos, pues ahí tienen base los chinos, tienen base los estadounidenses y seguramente habrá otros países que tengan base por estas zonas. ¿Por qué? Porque todo el petróleo que surge de aquí y que va hacia el mundo, pues es muy importante y cualquier país que intente meterse con el energético de un país, pues inmediatamente puede surgir ahí un conflicto. De hecho, en los últimos días, Irán ha estado parando energético de los Estados Unidos o perteneciente a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ahora reforzó esta zona con jets, primero con F-16, después mandó ya jets de última generación que están defendiendo esta zona. Por si las dudas, se le vuelve a ocurrir a Irán, que ya no lo ha hecho estos últimos días, de querer detener barcos petroleros otra vez. Si lo llega a hacer, pues bueno, ahí está el tema. Los van a atacar directamente. Dice el reporte de iData. Las ambiciones futuras del plan pueden estar estrechamente alineadas a la franja y la ruta de China, la famosa ruta de la seda. Cuatro de las ocho bases preseleccionadas por este instituto, por lo que están viendo en movimientos chinos, son también parte de un plan por si China llega a intentar adueñarse de Taiwán. Pues en ese momento, en ese momento, entonces ya no podrían Estados Unidos o Europa ponerles tantos bloqueos, porque pues ya tendrían bases militares en todo el mundo. Por eso la urgencia de China de tener bases en diferentes partes del planeta. Esto que ven aquí apareció en diferentes puntos de Berlín, en Alemania, donde, bueno, este ataque fue parte de las protestas contra el tren maya de Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Con la policía, varios desconocidos rompieron vidrios en las oficinas del Deutsche Bahn, van situado en Berlín. También esto sucedió el miércoles jueves, del miércoles a jueves, la madrugada del miércoles a jueves. Dice, además, dos automóviles fueron incendiados en el estacionamiento de la empresa de la calle Caroline Michelin Strass. Dice, al parecer, vecinos de la zona informaron a la policía sobre un fuerte estruendo que se habría producido temprano por la mañana. La policía sospecha de que se ha tratado de un acto político que están haciendo algún grupo de personas que, bueno, pues están en desacuerdo con la planificación del Tren Maya debido a los efectos nocivos a la ecología en esa región de México, del sureste mexicano. Y es que ayer mismo el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que el Tren Maya, que es una de las obras principales del actual gobierno en México, viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya, lo que considera un ecocidio y un etnocidio. Según este tribunal dio veredicto, destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio y el tribunal responsabiliza al Estado mexicano. Bueno, tremenda, tremendo determinación y bueno, pues por eso también se da esta protesta. Y hablando de los mayas, fíjense que han descubierto a una ciudad maya olvidada en la selva de México gracias a un mapeo láser. Tres vuelos y cuatro horas sobre la selva de Campeche en la península de Yucatán, México, han revelado lo que dicen es una joya oculta, una ciudad perdida que posiblemente fue abandonada hace unos mil años aproximadamente. Juan Carlos Fernández Díaz, profesor adjunto de Ingeniería Civil de la Universidad de Houston, habría pues estado en este tema, dice, descubrió la ciudad en marzo durante un estudio arqueológico en la zona. Durante la época, durante los últimos diez años, según se sabe, él ha estado investigando con LIDAR con esta tecnología, dice, un equipo aéreo de detección y medición de distancias por luz que pueden encontrar estructuras ocultas por las densas copas de los árboles y otros tipos de vegetación. Dice, reliquias que algunos revelan, las huellas dejadas por esta civilización antigua. Los arqueólogos inspeccionaron el yacimiento al que llamaron Okomutum durante seis semanas en mayo y en junio. Según esto, hallaron estructuras de 15 metros de alturas parecidas a pirámides cerámicas grabados que algunos creen datan de más o menos unos 600 a 900 años después de esta era, lo que conocen como un periodo clásico tardío de la civilización maya. ¿Se acuerdan de Travis King, este soldado de Estados Unidos que se fue corriendo hacia Corea del Norte y entró al país más aislado del mundo, el cual no ha habido información de cómo está? Bueno, pues, destino de Travis King, el soldado de Estados Unidos, sigue siendo una incógnita y los expertos dicen que Estados Unidos está en un momento difícil para poder negociar, pero aseguran que se está trabajando ya en eso. El principal reto es que Estados Unidos no tiene una relación diplomática oficial con Corea del Norte, por lo mismo, pues están usando canales indirectos para negociar el regreso de sus ciudadanos a ese país. En este caso, el soldado King, de 23 años, está detenido y está siendo interrogado, según dicen, por las autoridades norcoreanas. En estos momentos, Suecia ha servido como intermediaria desde su embajada en Corea del Norte. Suecia tiene embajada ahí y ha estado ayudando a transmitir comunicaciones a las autoridades de Norcorea. Pero también hay canales secundarios que están siendo utilizados desde los Estados Unidos, canales secundarios para poder ponerse en contacto con esta persona. De momento sigue sin haber noticias de este joven y bueno, pues aquí iremos actualizando. Lo que al menos ya se sabe es que sí hay intermediarios y hay canales indirectos que están en comunicación con las autoridades de Norcorea para hablar de este tema. No se ha revelado qué se ha dicho al respecto, pero ya está iniciando, digamos, esta negociación. Bueno, a los que están suscritos, les digo, chequen bien que esté activa la campanita para que les lleguen los avisos, los reportes. Y aquí te dejo el reporte anterior que también te recomiendo. Un abrazo, nos vemos en un momento más. Hasta pronto. ¡Gracias!